El organismo de investigación judicial se encuentra verificando la denuncia contra la exdefensora de los habitantes, Ophelia Taitelbaum, puesta por la costurera María Otaro Lasoto, quien la denunció por incluir su nombre en una serie de sociedades anónimas. El OIJ se encuentra revisando toda la información para determinar si es necesario elevar el caso al Ministerio Público. El Frente Amplio le propone a Luis Guillermo Solís unirse a Petrocaribe, una iniciativa de Venezuela que, según Frente Amplistas, serviría para bajar el precio y las tarifas de combustible. Ante la propuesta, Solís pidió valoraciones al Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores, Recope y Arecep. Los diputados aprobaron un crédito que financiará el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Confinecimiento Chino de 450 millones de dólares para mejorar las carreteras. El dinero se destinará a las rutas Barranca Limonal y Palmar Norte Paso Canoas. El gobierno egipcio abrió temporalmente el principal cruce fronterizo con la Franja de Gaza para que los heridos por los ataques israelíes puedan recibir tratamiento. Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, han muerto por lo menos 20 personas por los ataques aéreos en el territorio palestino, donde aún siguen lanzando cohetes. Combates entre el ejército ucraniano y separatistas a favor de Rusia estallaron cerca del aeropuerto Donetsk, en el este de Ucrania. Las fuerzas armadas se encuentran en la terminal aérea y los insurgentes intentan tomar el control de las instalaciones. 6,5 millones de hogares costeros en Estados Unidos están en riesgo de inundación durante la temporada de huracanes de este año, según CorelLogic, una empresa de investigación de propiedades. Las inundaciones que surgen a causa de las marejadas ciclónicas representan en conjunto 1,5 billones de dólares en posibles costos de reconstrucción.